Cuando Cuando acabé mi condena Cuando acabé mi condena Me vi muy solo y perdido Ella se murió de pena Y yo que la causa es cío Sé que murió siendo buena Ella se murió de pena Y yo que la causa es cío Sé que murió siendo buena La enterraron por la tarde Y a la hija de Juan Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo Y el único enterrado Él mismo a su propia hija Al cementerío llevó Él mismo acabó la fosa Él mismo acabó la fosa Murmurando una oración En una mano la pala Y en el hombro el asado Y todo el mundo le preguntaba Todo el mundo le preguntaba ¿De dónde viene Juan Simón? Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo Soy enterro So de enterrar Mi corazón Música De enterrar Mi corazón Música Soy enterrado y vengo, soy enterrado y vengo de enterrar mi corazón Gracias por ver el video